¿Qué onda chavos y no tan chavos? ¿Cómo están? Sí, yo estoy consciente de las demoras, estoy consciente de la tardanza Y pues déjenme explicarle, afortunadamente la semana pasada tuve bastante trabajo Entonces eso junto con una gripa de esas que me dio que se vuelven zombie Entonces pues no pude subir los videos Yo sé que por ahí les debo el video de la reducción de polígonos y les debo otro video También ya me di cuenta, ya llegamos, ya superamos los 200 suscriptores Entonces también por ahí les debo el video del especial de los 200 suscriptores Este, el video de la reducción de los polígonos sí lo voy a hacer Pero no va a ser este, va a ser el siguiente Y la única razón de hacer esto es porque al reducir los polígonos Generalmente siempre las texturas se descomponen Entonces si yo les enseño el video de la reducción de los polígonos Si ustedes empiezan a reducir sus polígonos Pues se van a dar cuenta de repente me van a dejar en los comentarios De que oye sabes que, que el ojo ya se le puso en la boca O que ya no aplica bien las texturas Entonces para evitar esta situación y agilizar un poquito más las cosas Primero vamos rápido con el video del mapeado V Para arreglar las texturas Ya en el video pasado, a ver Aquí, por aquí lo voy a dejar El video pasado, en uno de los pasados ya les dejé Y les expliqué como aplicar las texturas a los modelos 3D Pues bueno, no se confundan Este video no es para aplicar texturas Es para modificarlas Es para mapearlas o remapearlas Vaya, sería como que para acomodar las texturas Dentro de la malla del modelo Y pues bueno, en este video les voy a enseñar a hacer eso Precisamente, remapear las texturas Pues hasta aquí dejamos esto Y vamonos hacia la PC Computer Pues bien chicos y chicas Ya estamos aquí de vuelta en la computadora A ver, este modelo yo lo hice Hace un par de semanas Fue solicitud de un seguidor en redes sociales Que quería hacer este, pues una base para sus pokémones Y bueno, es lo suficientemente sencillo Para explicar esto sobre el mapeado V Pero vamos por pasos ¿Qué es el mapeado V? Pues bien, el mapeado V precisamente Nos va a indicar Como decirlo Dónde va a caer cada parte de la textura Dónde va a caer cada color Cada material Entonces, este Eso precisamente es el mapeado V Como les digo No hay que confundirnos con aplicar materiales Si recuerdan en el video pasado Los materiales los aplicábamos desde aquí Por ejemplo, si nos llevamos a la capa de material 1 Podríamos elegir el material que queríamos que se hiciera Si yo aquí cambiase el material que viene siendo este Por algún otro material Por ejemplo, este Si yo selecciono este archivo En automático se me va a cambiar todo Mi material, ¿no? O sea, todo esto se me va a cambiar Por el material Bueno, el archivo O la imagen que yo seleccione Entonces, ok Precisamente Lo que nosotros queremos es el mapeado Que es, por ejemplo Aquí es esta Y se nos coloca En redes sociales Me han estado preguntando Me han estado diciendo Por ejemplo Que tienen el problema De que al introducir los archivos Se ven mal Se ven mal Entonces, eso no quiere decir Que tengan 1, 2, 3, 4, 10 mil O 20 mil materiales Ustedes pueden hacerlo Bueno, vaya Mientras, cuando desarrollen sus diseños O pongan sus texturas Ustedes pueden realizar los materiales Pueden crear los materiales Que crean convenientes Para cualquier modelo Para el modelo que estén trabajando ¿Qué es lo que realmente rige Digamos, como que la posición Y que todo esto se vea bien? Como por ejemplo Aquí que se ve un poco de pasto Digamos, así como que cayendo Antes de verse la textura de la tierra Pues bien Eso lo que lo rige Realmente es el mapeado UV Y para acceder al panel de mapeado UV Bueno, cabe aquí como pequeño paréntesis Esto es el Metasecoya 4 Ok Yo en un video anterior se los dejé En cualquier editor se puede mapear Hacer el mapeado UV Ya sea en Blender Ya sea en 3D Max Ya sea en SketchUp En Rhinoceros En cualquier editor podemos hacer el mapeado UV Volvemos a lo mismo Y yo se los vuelvo a comentar Yo utilizo y les hago estos tutoriales Con Metasecoya Porque para mí Yo, bueno En base a la experiencia He manejado la mayoría de los programas Este En 3D Y este es de los que se me hace más Más intuitivo y más sencillo Entonces Es el que Con el que Pretendo enseñarlos Para que vayan introduciéndose En estos temas Posteriormente Este Voy a hacer también tutoriales Sobre Blender O sobre otro tipo de De programas Pero bueno Dentro del Metasecoya Este Si ya lo tienen instalado Pues ya nada más Y activado principalmente Nada más Quedaría Irse aquí A donde dicen las opciones Generalmente siempre estamos en Modeling Irnos a MyPink Si no lo tienen instalado Aún todavía Se nos voy a dejar por acá El link donde pueden Estir a ver el video Para instalarlo Ya está activado Y todo Pues bueno Estando dentro de la De la pestaña de MyPink Este Nos vamos a ir Aquí a donde dice Por ejemplo Bueno Vamos a explicar Como que ligeramente Las herramientas Como ven aquí esto Casi no Casi no este No nos cambian Simplemente pues aquí nos ponen los Los paneles que queremos visualizar Eso pues de momento No lo vamos a usar Aquí nos viene la Lo de hacer y deshacer cambios Para seleccionar todos los objetos El de seleccionarlo Que se oculte el objeto Entonces esto realmente Este Esto es lo mismo De siempre O sea esto no lo vamos a usar Estos son los que nos interesan Los comandos Que aquí tenemos Como ven Otro de Select Pero ojo Este Select No es No pertenece digamos Al de aquí arriba Entonces este Select Únicamente es para que obedezca Los comandos que están Dentro de aquí mismo La capa de materiales Esta si la vamos a utilizar El Paint Esto pues realmente Es algo Este Pues es objetivo Porque lo vamos a utilizar O cabría utilizarlo Siempre cuando ustedes Quieran modificar Este Pues esta textura Que bien no es lo más recomendable Porque este Paint Pues realmente está muy básico Entonces si quieren ustedes Modificar Digamos el tono del pasto Digamos este El tono aquí De la tierra O ponerle algún tipo De logo Slogan Algo así Pues quedaría muchísimo mejor Hacerlo directamente Desde Photoshop O algún gestor más especificado Pues bueno Pero esa es nuestra Nuestra herramienta de Paint Esta realmente Este Pues yo no No la No la he trasteado bien No sé bien para qué sirve Entonces de momento También la vamos a dejar Este De lado Selected Esto Ya entramos aquí A lo que realmente Es El mapeado V En pocas palabras El mapeado V No es otra cosa Más que Indicarle En estos polígonos Que estos polígonos Son Estos mismos Que están aquí Pero digamos Así como que ya Desdoblados Como si De visualizarlos En el Pepakura Se tratara O sea Ya están aquí Desdoblados Y es indicarle Al programa Donde queremos O en qué parte De las texturas Queremos que caiga Cada una de las Digamos De los De los Este De los polígonos Estos Pues bueno Precisamente Al Al seleccionar Este Esta herramienta De selección De selected Se nos abre Como ustedes Pueden ver Aquí atrás Lo que viene siendo El archivo De textura Y se nos abre Aquí un pequeño menú Junto con este otro Pequeño menú En este pequeño menú Nosotros podemos Empezar a ver Quiero quitar O quitar las opciones La opción De un guard Precisamente Nos quita Aquí esta Lo que es El desdoblado Bueno Si yo Así lo llamo El un guard Nos quita El fondo De las texturas Esta realmente No nos quita Ni nos pone Ahorita nada Los materiales Pues aquí vemos Los materiales Con el que estamos Trabajando Las texturas Esta de repetir Podemos repetir Los mismos materiales Una guía Fotografía Ver el objeto O quitarlo Seleccionarlo Entonces Los arreglos Bueno Digamos Como que las Las roturas O los bordes Que podemos abrir Y la distorsión Del objeto Pues bueno Lo que realmente A nosotros Digamos Como les había comentado Yo en videos anteriores Pues estos programas No están dedicados A hacer Pues nosotros Los modelos Para terminarlos En el desarrollo Del papercraft Sino que son Programas Que están diseñados Para muchas 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 otras Cosas más Entonces Por ende Tienen También muchas Herramientas Que realmente Para nosotros Pues no son válidas O al menos De momento No son válidas Lo que a nosotros Nos concierne Únicamente Es poder Quizás crear Un modelo Ya sea que ustedes Lo quieran crear Desde cero O tomar el modelo De internet Este Cambiarle las texturas Los colores XX Cosas que quieran hacer Entonces realmente Yo me voy a enfocar Nada más En enseñarles Los aspectos Más básicos Y más simples Y pues bueno Aquí Realmente Esto de hacer El mapeado Para Para esto O sea Quizás no sea Un mapeado Perfecto Ni nada Pero La manera más fácil De hacer el mapeado Precisamente Es Estando dentro De esta opción De selección Y teniendo abierta Lo que es El panel De texturas Y el objeto Vamos a ir seleccionando Por ejemplo Las partes Que queramos mapear Digamos En este caso Yo voy a Seleccionar Esta cara Y como ven Se pone Se iluminan Los contornos De verde Y de igual manera Aquí al fondo También se me ilumina De verde La parte Que corresponde A esta pieza Pues bien Teniendo seleccionada La pieza Que queramos Aquí Están los vértices Y si nosotros Ponemos Seleccionamos La opción De vértice Precisamente Vienen siendo Este Este otro Este otro Y este otro Nos vamos a la opción De mover Y si seleccionamos El vértice Vamos a poder Mover únicamente El vértice Que queramos Y como se pueden Dar cuenta Yo aquí Al mover el vértice Se me empiezan A transformar Mis texturas Se me empiezan A mover Entonces ya Yo podré Ponerlas De la manera Que mejor me convenga Por ejemplo Aquí ya terminan Por unirse Las texturas Y puedo ir Moviéndolas Esto es solamente Un ejemplo Para que ustedes Vean las diferencias Entre las Vaya Entre las herramientas Si yo seleccionara La cara Face Y de igual manera Pusiera la herramienta Mover Voy a mover Únicamente Esta cara Es que encima Tenía otra Que es de otra textura Pero por eso Entonces voy a mover Esta cara Obviamente aquí Yo Bueno este mapeado Lo hice así de rápido Entonces no es lo más Conveniente La idea realmente Es de que ustedes Por ejemplo Hubieran puesto Este Pues cada Cada cara Vaya Cada vértice Lo hubieran puesto Este En uno de estos cuadros Que precisamente Se repiten Pero bueno Yo lo hice así Como que de rápido Sería que me Que me solicitaron La 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 base Entonces este Pues queda así De manera de explicación De todas maneras Pues entiendo De igual manera Tenemos la herramienta De rotar Y con esta herramienta Pues precisamente Vamos a A poder Rotar Nuestras Nuestras piezas En vez de moverlas Se giran Perdón Todavía no me recupero bien La herramienta De escalar Con lo que vamos a poder Hacer grandes O pequeñas Nuestras texturas La herramienta Magnética Con la que vamos a poder Este Con esta herramienta Realmente Bueno aquí no Como no hay muchas texturas No No se ve tanto Pero la idea de esto Es de que se Como que se jalan Todas juntas Vaya La herramienta De esta Realmente Pues no No la vamos a ocupar O sea no No El relax No Esta si es importante La de split O dividir Por ejemplo Me preguntaban Hace unos días Que como hacían Para dividir En el caso De que estuvieran Por ejemplo Las texturas Esta pegada Con esta Entonces Por ejemplo Estas dos Que están pegadas Si yo selecciono Así Le selecciono Perdón Y me voy A esta Y a esta Yo pudiera Hacer Que estas Que estas dos Se separen Dándole click Al vértice aquí Y dándole Al vértice aquí Entonces Eso quiere decir Que ya este Vendría siendo Un material Totalmente diferente A este Entonces Este Bueno Como tal No un material Sino un mapeado Totalmente Una pieza Totalmente Diferente Aquí ya están Separadas Esta herramienta De stitch Es precisamente Para juntarlas Si yo las juntara Vean lo que va pasando Aquí Se me van Se me van Este Juntando Todas Todas Las piezas De acuerdo A como van A como son Este Como deben De estar En el mapeado Entonces Precisamente La otra herramienta La que vendría Haciendo su contra Que es la de split Es para separarlas Esto lo podremos ver Aquí en este ejemplo Si yo les doy click Aquí y aquí Me separa Estas dos piezas Entonces Por lo tanto Esta pieza Quedaría separada De esta En este caso No es muy conveniente Yo prefiero Tenerlas Unidas Para Entendernos De una mejor manera Y esta última Es para crear Como que un lazo Entre Entre dos piezas Diferentes Estas herramientas Realmente Pues no O sea No es bueno Esta otra Nada más No selecciona Todos los vértices De De la pieza Que tomemos Entonces Son varias herramientas Al igual que esta Por ejemplo Esta de expand Si yo tomara Digamos Esta pieza Aquí Para que se vea mejor Si yo tomara Esta pieza Aquí Bueno Aquí porque estaba En cara Pero si yo le pongo En vértice Me va a permitir Si yo muevo El El cursor Me va a permitir Ir seleccionando Todos los Vértices O hasta donde Mejor me convenga Como si de una Como Si bueno Como si de un pincel O algo así Como que Se tratará Bueno este precisamente Es el pincel Aquí vamos pintando Los vértices Que queramos seleccionar Aquí Y la cuerda O la línea recta Estas son Todas estas son Herramientas de selección Y estas vienen siendo Herramientas de modificación Entonces por ejemplo Yo ya teniendo Seleccionadas Las piezas De aquí arriba Que quiero Modificar Si yo las Si yo las Este Si yo las Quisiera cambiar Ya vieron Entonces yo A donde las vaya Moviendo A donde las vaya Moviendo Entonces eso Quiere decir Que me van a Obedecer Y voy a empezar A cambiar Y a mapear Las texturas En un resumen Así muy Muy rápido Y ya que Que bueno que Trate de decirles Cuáles son las herramientas El mapeado Para hacer su mapeado Deben de tener En primera Sus materiales Los materiales Y ojo aquí Que importe mucho No importa Cuántos materiales Tengan No importa Cuántos materiales O sea Cuántos archivos De materiales Tengan Pueden tener Inclusive Un solo Vaya una sola imagen Y dentro de esa imagen Pues vaya a tener Este Tener todos Los materiales Como por ejemplo Esta imagen Si aquí Ustedes se dan cuenta Es una sola imagen Y dentro de La misma imagen Están utilizando Este Pues aquí está La cara Aquí está El casco Aquí está La armadura Aquí está La ropa El ojo El cabello Todos los demás Accesuros Que incluye Este modelo Entonces Ustedes pueden Tener este Vaya Todo el Todos los materiales Todas las texturas En un solo material O bien Por ejemplo Este es otro ejemplo Igual aquí Todas las texturas Todos los materiales Están Las texturas Más bien Están en un solo material O bien También Pueden tenerlos Por separado Esto ya va a depender De ustedes Como se acostumbren A trabajar Yo la verdad Prefiero luego Hacer así Este Texturas De En un solo En un solo material En un solo archivo Pues para no tener Este Pues para no tener Como Como llamarlo Tantísimos Tantísimos Este Archivos O sea Tantísimos archivos De Este De materiales O de texturas Como por ejemplo Aquí O sea Todas estas texturas Aplican Y son únicamente Para un solo modelo Entonces Utiliza la textura De lo que vienen Siendo las pieles La cara O los ojos Esto bueno Esto ya les expliqué En la ocasión pasada Que estos son realmente Para cuando se anima En 3D Entonces estos Nosotros no los ocupamos Aún así Es preferente Para lo que Nosotros nos concierne Pues si tener Solamente un archivo De textura Como en el caso De esta base Que el archivo De textura Bueno aquí Solamente utilizo Dos texturas Que vienen siendo La piedra Y el pasto Entonces los tengo Unidos en una sola En un solo material Para no generar Precisamente Tantos archivos La plaquita Se la puse después Por eso es que Tengo otro Aquí otros materiales Pero igual Si yo quisiera Pudiera agarrar Y meterme a Photoshop Tomar Agarrar estas Estas texturas Estos materiales Que bueno Finalmente fue Esta y esta Y unirla Dentro de esta misma Para generar Solamente un archivo De textura Y lo importante Es realmente Hacer el mapeado Aquí Aquí por ejemplo Este pues tiene Tiene esta La textura De la tierra Aquí tiene Abajo lo que Viene siendo Mi logo O sea La textura Del logo Del canal Aquí tiene La textura De la placa Y finalmente Esta no tiene Nada Esta no tiene Nada Este es un material Este pues Independiente ¿No? O sea es un material Aparte Que no sirve para nada No sé por qué está ahí Pero qué bueno Que está ahí Para por ejemplo Enseñarles La herramienta Esta Dentro del Mapeado Si yo pongo Material Y tengo seleccionado Este material Que no tiene Nada Y yo le doy Click sobre Cualquiera de los Polígonos Me va A hacer el mapeado Me va a seleccionar El mapeado Sobre Este material ¿Por qué se cambió Todo a gris? Porque precisamente Este material No contiene Nada Y el mapeado Pues está Hecho Sobre Sobre este Entonces Como aquí tenía Yo seleccionado Esto de caras Unidas Se me cambió Si yo Selecciono Sobre cara Única Únicamente Se me va a cambiar A las caras Que vaya seleccionando Por ejemplo Vamos a poner Esta Y esta Entonces Si yo me voy Aquí A mi archivo De textura Pues como esta textura No contiene Nada No tiene Ninguna imagen Ni tiene correspondencia Con ningún archivo Por eso es que Aquí no me está Marcando nada En el momento En el que yo Elija Algún archivo Por ejemplo Vamos a elegir Este archivo Es como una especie De formaica O madera O algo así Yo elijo Este archivo Ah pues ya me está Tomando Las texturas Que quiero Hay un usuario Que me está preguntando Que como hacer Para precisamente Tener Este Las texturas En los modelos La textura Que quiera Pues precisamente Así Si yo aquí Eligiera Otro tipo De textura Por ejemplo Aquí yo voy A elegir La textura De Por ejemplo De fuego Ok Y ya se me Cambiaron Las texturas En los materiales Que yo quiera Este Que yo quiera Tener Por ejemplo Mira aquí Voy a volver A cambiar Esta Y dije Digamos que yo Quisiera mandar Que toda Que toda la base Fuera para que tuviera La base De fuego Ah pues entonces Como en esta Tengo seleccionado Mi material De fuego Lo que voy a hacer Es irme aquí A la Opción de material Y comenzar A seleccionar Las caras Que quiero Que vaya Que ocupen Esa textura Sin embargo Como ven Aquí no me está Cayendo bien Porque pareciera Como que nada más Agarré y pegué Ahí las Si no La lumbre Entonces A donde me tengo Que ir Pues me tengo Que ir a Lunguard Tengo que seleccionar Por ejemplo La cara Que quiera Yo modificar Me voy a La cara Que quiera Por ejemplo Yo quiero Modificar esta cara Muevo mi cara Muevo esta cara Y yo voy a elegir Vaya Dentro de la Dentro del archivo De textura Voy a elegir Lo que más Me convenga En este caso Por ejemplo Yo Pienso Que sería Mejor Ponerla Un poco Así Para que se viera Un poco De la textura De la Negra En la parte Precisamente De abajo Este para acá Aquí le vamos A cambiar A que se mueva Vértice Por vértice A mover Y entonces Esto se trata Precisamente De ir Colocando Las texturas A como uno Vaya Pues si A como uno Considere Que Que quedan Mejor En En el Modelo En el archivo Por ejemplo Por ejemplo Yo pienso Yo pienso Que por ahí Se ve Un poquito Mejor Y de igual Manera Vamos a empezar A modificar Todos 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 los Los demás Entonces Nosotros Vamos a ir Viendo Como queremos Poner Nuestras texturas Y lo mismo Pasaría Con cualquier Tipo De textura Por ejemplo Por ejemplo Si yo Meto Una textura De hielo Pues pasa Lo mismo Si metiera Una textura Por ejemplo De agua Aquí tengo Una textura De agua Pues lo mismo Pasa Nada más Es cosa De ir Nosotros Acomodando Las piezas En nuestro En nuestro Mapeado Obviamente Para cada Para cada Este Digamos Textura Obviamente Para cada Textura Este Pues vamos A tener Un Va a ser Un mapeado Diferente Va a ser Un tipo De Este De mapeo Diferente Este Aquí Va a haber Unas Que sea Más fácil Va a haber Unas Que sean Más Difíciles Pero Para cada Textura Vamos a tener Un tipo De mapeado Pues si Diferente Ya va a depender Por ejemplo Aquí si la ponemos A la mitad Eliminamos El efecto Curvo Este que hace Pues bueno Básicamente Eso es hacer El mapeado De los El mapeado De los Modelos O el Remapeado Para acomodar Las texturas Obviamente Con este Con este Ejemplo Pues es muy sencillo Únicamente Contamos Con 15 Polígonos Pero si Nosotros Quisiéramos Hacerlo Con Cualquier Otro Modelo Es exactamente Exactamente Lo Mismo Únicamente Va a cambiar El hecho De que Vamos a tener Más área Que texturizar Pero en principio Pues es Este Es exactamente Lo mismo Yo aquí si selecciono Y me voy a Los materiales Aquí no me Aparecía Nada Porque Esos materiales De arriba Pues no Tienen Nada Entonces Aquí Digamos Este archivo Es el que Viene siendo El del Bikini Y si se dan Cuenta Aquí entonces Tenemos Que Estos cuadros De aquí Estos Partes De aquí Texturizan Y obedecen A estos De aquí Pero es Exactamente El mismo Principio Si yo Seleccionara Uno Y lo Moviera Se me Va A alterar Mis Texturas Pues bueno Con esto Podemos arreglar Los modelos Que tengamos Descompuestos Podemos arreglar Este Texturizar O cambiarle Las texturas Que no queremos Por ejemplo Igual Ustedes Pueden Editar En este Caso En este Caso El modelo Original Venía Con esta Textura Que tenía Los ojos Cerrados A mi No me Dicó Mucho Pero Podría Hacerse Los Ponerle Un ojo Morado Lo que Se nos Ocurra Y Vengan En Mente Podemos Primero Principalmente Tendríamos Que editar El archivo De textura En photoshop O algo así Paint De alguna Manera Y Por último Pues Pasarlo Y Indicarle Al programa Donde queremos O en que Polígono Queremos Que caiga Esa Textura Pues bueno Amigos Espero Que haya sido Claro Espero Que haya sido Este Que se haya Entendido Y Enseguidita Enseguidita Terminando Justo Cuando termine De editar Este video Voy a empezar A hacer El video De La reducción De polígonos Que se los Debo Pues bueno Chavos En este momento Yo me voy a poner A trabajar En el video De la reducción De polígonos Espero No tardarme Mucho Tenerlo Para hoy Mismo Like Si te gustó El screamer Like Si te espantaste Con el screamer Principalmente Ya vamos A alcanzar Ya pasamos Los 200 Suscriptores Suscríbete Comparte Y no olvides Darle Clic Aquí En mi Foto Bueno Pues Hasta pronto